¿Qué es la unidad yugoslava? La unidad yugoslava ya no existe, culpa a Serbia y esgrime su amenaza de reconocer a Croácia y Eslovenia. La amenaza pone en peligro la cohesión comunitaria. No se lleva a cabo, según estiman medios diplomáticos en Bonn, porque Alemania no tiene muy claro qué hacer después. Para Francia es fundamental profundizar en la unión comunitaria, firmar los tratados de integración política y económica. Alemania mira a Bruselas, pero también al este. Piensa en la ampliación, en la adhesión de los antiguos países socialistas. Francia dice no para disgusto de Bonn, porque ve en peligro su producción agrícola.